El alcalde de Corredores, Carlos Viales, se reunió con el ministro de Educación Pública, Edgar Mora, con el fin de conocer información del proceso de construcción de la Escuela Alberto Echandi de Ciudad Neyli. El ministro Mora se comprometió a agilizar el proceso de adjudicación y contratación para la construcción de este centro educativo. Bueno, ha sido una de las preocupaciones de esta alcaldía y del Consejo Municipal las condiciones de infraestructura en que se encuentra la Escuela Alberto Echandi Montero. En razón de ello, en reiteradas ocasiones, nosotros hemos enviado oficios y acuerdos del propio Consejo, tanto a la Dirección de Infraestructura Educativa como a diferentes instancias del Ministerio, para pedir información de cuál es la ubicación que se encuentra en estos momentos del proceso de la construcción de la Escuela Lic. Alberto Echandi Montero. Sin embargo, la verdad es que hemos recibido muy poca información y, en razón de ello, procedimos a solicitarle al señor diputado don Gustavo Viales que nos consiguiera una audiencia con el señor ministro de Educación, don Ennio Mora, para hablar no solamente de este tema, sino de otros temas varios, como lo es la posición de los diferentes directores de centros de educación a nivel del cantón y juntas de educación. Consideramos que existe una mala información en lo que es los procesos que se deben llevar internos dentro de la Dirección de Infraestructura Educativa con relación a los proyectos de construcción de las diferentes escuelas del cantón. Nosotros hemos recibido acá, en la Alcaldía Municipal y en el Consejo Municipal, infinidades de notas dirigidas de diferentes centros educativos del cantón, donde nos mandan a decir y nos presentan las dificultades que tienen para poder darle las lecciones correspondientes a los diferentes niños y que en muchas ocasiones los mismos reciben sus lecciones en los pasillos de las instalaciones y, en ocasiones, hasta debajo de diferentes árboles dentro del área. Eso nos preocupa muchísimo porque es parte del desarrollo del cantón, pero que, sin embargo, la municipalidad, en primer lugar, no tiene los recursos necesarios para poder satisfacer esa demanda y tampoco presupuestariamente podría hacerlo. En razón de ello, solicitamos al señor diputado, don Gustavo Viales, de que nos consiguiera la audiencia con el señor ministro, don Edgar Mora, para analizar esas dos situaciones que se están dando en el cantón. Dichosamente, y quiero agradecerle al señor ministro la forma tan ágil en que trató de resolver los problemas que nosotros llevamos y tomó la decisión de que él personalmente se iba a hacer cargo de lo que era el proceso de adjudicación y contratación, para la construcción de la escuela Alberto Chandy Montero, y que la misma se iniciara lo más pronto posible. Es más, nos dijo, nos habló por espacio de un par de meses, unos tres meses, y que él nos tenía respuesta inmediata de a partir de cuándo se iba a iniciar el proceso de construcción de la infraestructura de la escuela Alberto Chandy Montero. Con eso, pues, yo considero que solventamos la problemática que están viviendo los niños de ese centro educativo en este momento, y la preocupación de los padres de familia, de los mismos, al tener a los niños dispersos por diferentes ubicaciones dentro de Ciudad Neyli. En cuanto a lo que es la coordinación con la dirección de infraestructura educativa, pues, quedamos en que íbamos a coordinar, junto con la municipalidad, la dirección de infraestructura, y el propio Ministerio de Educación Pública, una reunión con diferentes directores de centros educativos, y presidentes de junta directiva, para buscar la manera de que las coordinaciones sean lo más rápidas, lo más expeditas, y que nosotros no estemos sufriendo las condiciones en que se encuentran la infraestructura educativa de este cantón.